Tiene la palabra para el cierre el diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor Presidente. Antes de empezar, un saludo y un agradecimiento a todas las empleadas, empleados, trabajadores y trabajoras del Congreso por las ganas que le ponen, porque también sé que cuando vuelvan a sus casas van a tener que dejar quizás los zapatos o las zapatillas a un costado, bañarse y seguir un montón de normas para cuidar a sus seres queridos, así que desde ya un agradecimiento para todos y todas por las ganas que le ponen. Más para alguien también que muchas veces ante este tipo de sesión yo no voy a mentir, tengo mis dudas de su funcionamiento y cómo funcionan y hemos llegado por lo menos con un punto y un acuerdo hoy de convergencia con proyectos a poder sesionar y obviamente habrá en el futuro proyectos que son quizás más divergentes. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que... Yo escuchaba recién todos los análisis, las palabras también en el inicio de la sesión respecto de las instituciones y la verdad que se ha hecho algo el presidente, por ejemplo, con los jefes de bloque de esta Cámara de Diputados no fue habitual entre el 2015 y el 2019. Ninguno de los dos jefes de bloque del mayor bloque opositor al gobierno del expresidente Macri fue nunca convocado por el presidente, nunca. El endeudamiento, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional de 44 mil millones de dólares, nunca se convocó a nadie, se decidió entre muy poquitos el futuro de muchos. En ese momento, obviamente, quizás las instituciones no eran tan importantes. Incluso cuando uno dice más vuelto al 2006, hasta sería interesante porque, por ejemplo, no le deberíamos al Fondo Monetario Internacional 44 mil millones de dólares, porque ya habíamos cancelado la deuda en diciembre de 2005 con el Fondo Monetario Internacional. Es más, cuando uno mira el impacto económico, por ejemplo, hoy en Chile, Piñera recurre por la pandemia al Fondo Monetario Internacional a solicitar 24 mil millones de dólares. Argentina sin pandemia tuvo que ir al fondo por decisión de su presidente y pedir 44 mil millones de dólares, porque la lira turca, no sé qué cosa había pasado. Si hacemos una regla de tres simple para comprender la magnitud del desastre económico que se atraviesa y la responsabilidad que hay que tener, es fácil. Si la lira turca generó que la Argentina tuviera que ir a pie del rescate del Fondo Monetario de 44 mil millones de dólares, esta pandemia mundial, también descripta recién por el diputado preopinante, donde 160, 170 países se dan de bruces con el suelo, imaginemos. Imaginemos también, por ejemplo, cuando hablamos de la certeza de los presupuestos para construir certezas, para saber cómo construimos la inversión estatal, que siempre es llamada gasto por algunos, pero para mí es inversión estatal, la inversión en salud, la inversión en educación, la inversión en vivienda. Falta nomás hacer un poco de memoria para el 2017 darnos cuenta que este Congreso votó un presupuesto un día, y a las 24 horas, en una conferencia de prensa, el 28 de diciembre, ese presupuesto voló por los aires cuando modificaron todos los parámetros de inflación que iba a haber, que había pasado del 5 al 15 o al 20%, todo se destrozó, ese presupuesto. Y llegamos al 2019 sin un funcionamiento casi de este Congreso. Casi no funcionó. Y no teníamos presupuesto. Para colmo la situación empeoraba hora tras hora en el 2019, porque íbamos a una elección, terminaba las PASO y el lunes el presidente por poco incendiaba el país y disparaba todas las variables económicas y la gente empezaba a retirar el dinero. Estas son cosas que sucedieron. Porque si no, de repente, depende del lugar donde nos toque hablar, tenemos un discurso para cada lugar. Entonces, cuando hablamos de pandemia económica, yo les quiero recordar que la Argentina voló por los aires el 19 y 20 de diciembre de 2001 sin que hubiera ningún pequeño virus surcando y arruinando la vida de la gente. Estalló por los aires porque también la economía se trata de ideas que se expresan, que también reformulan y accionan a los políticos y después tienen su impacto en la vida cotidiana de una sociedad. Entonces, creo que lo que sí tenemos que pensar, donde sí tenemos que empezar a buscar coincidencias, por lo menos en qué es lo que tenemos que debatir y discutir, es sobre no sólo esta coyuntura que nos toca atravesar, sino sobre lo que sobrevendrá a esta coyuntura. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, lo que pasó del 2000 a la fecha, o sea, desde el siglo XXI a la fecha, se da cuenta que 2002, 2004, lo MES la declaró la alerta mundial sobre el SARS, el COV-1, la gripe A, la H1N1, allá por junio del 9 y 2010, el MERS en el 2012 y ahora esto. Entonces, podemos tener cuatro episodios, este sí ya calificado como pandemia, al igual que el H1N1, los otros con alerta, que han impactado seriamente en las sociedades. Si hiciéramos un promedio medio caprichoso, cada cinco o cuatro años el mundo está viendo cómo aparecen este tipo de enfermedades. ¿Y dónde impactan este tipo de enfermedades? Y esta particularmente. En las grandes ciudades, en las grandes megápolis. Y la verdad que cuando uno mira a la Argentina, en ese sentido, lo que está viendo y observando es que se estaría centrando el problema, por lo menos por los números que tenemos, donde prácticamente el 75% de los contagios se dan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. 14.000 kilómetros cuadrados, más o menos, sobre una superficie mayor de la Argentina de 2.700.000 kilómetros cuadrados. El problema que tenemos también en nuestro país es que está todo concentrado en un lugar, y en particular la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, si se hubieran mantenido las políticas de corredores federales en aerolíneas argentinas que comunicaban a nuestras provincias sin tener que pasar por Aeroparque, y se hubiera ampliado aparte, no solo mantenido, sino se hubiera potenciado esa política, hoy provincias que hace muchas semanas que no tienen un contagio se podrían comunicar, y activar y actuar comercialmente también. No lo podemos hacer. También tenemos el caso del puerto de Buenos Aires, si quieren, como emblema de la salida de gran parte de la economía argentina y del ingreso también. Estas son las cosas que tenemos que discutir. Esta es lo que va a venir. En cómo hacemos una Argentina sustentable, una Argentina sustentable aparte que necesita por estos días también negociar esta deuda externa y que sea sustentable en el futuro. Ahí es donde la sociedad va a ver si realmente estamos de acuerdo o no. Porque, por ejemplo, para estos proyectos que hoy votamos, que tienen que ver con la suspensión de ganancias para sectores que están frente a frente en lo que es el virus, es donde van a seguir los recursos. Es cómo vamos a hacer. Es cómo vamos a planificar. Porque, pensemos por un minuto, porque la otra vez escuchaba a la Presidenta del partido político que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, decir que el Presidente se había enamorado de la pandemia. Lo cierto que más allá de la imposibilidad de materializarse ese amor si existiera, lo cierto es que es una medida correcta la que se toma y que se toma a tiempo. Y si el Presidente capitaliza políticamente una medida que toma, está bien, no está mal. Está bien. Estas son las cosas que muchas veces tenemos que entender. Y de repente, cuando algunos se dan cuenta que hay una capitalización política, que la sociedad aprueba la decisión del Presidente, entran a golpear una medida correcta. Entran a decir se enamoró de la cuarentena. Cuando es lo correcto, pero incluso si uno mira y metieron un poquito de paciencia con los papeles, cuando da el ejemplo de Chile en aquella conferencia de prensa de un domingo a la noche, ¿qué hacen los medios de comunicación? Chile expresa su molestia, su desacuerdo. Entonces uno empieza a ver en los medios argentinos, coronavirus, el gobierno de Chile cuestionó el triunfalismo de los gráficos que mostró Alberto Fernández. Coronavirus en Argentina, esto es de la Nación. La debilidad de Fernández por compararse con otros países ya le generó dos roces diplomáticos en un mes. Eso es caranchear prácticamente. Porque lo que quería explicar el Presidente era la razón por qué Argentina tomaba estas medidas. Y sinceramente cuando uno ve lo que sucede hoy en el hermano país trasandino de Chile, no tiene por decir, mirá, no tomaron las medidas que nosotros le dijimos, la gente se muere. Se juega con cosas que no tienen repuesto. Gente se muere. Y hoy Chile tuvo que ir en la mayoría de sus comunas de la región metropolitana a una cuarentena total. Y después vemos también dónde impacta esto. Miren, muchas veces dicen hay que abrir la economía, hay que abrir la economía. Yo hoy andaba por la calle y veía a la gente con barbijo, con máscara de plástico. ¿Hasta dónde nos van a llevar? ¿Hasta dónde van a llevar a la gente? Rebaja de sueldo, barbijo, cosas de plástico en la cabeza. En la próxima pandemia, ¿qué? Con una bolsa Zip Lock, todos a producir. ¿Para quién? También, para los que siempre después le reclaman al Estado como sucede ahora, que el Estado vaya a hacerse cargo de sus sueldos. Es el Estado el que está pagando en mucha industria argentina la mitad del salario. Porque obviamente no hay consumo, no se mueve la economía, porque los lugares donde están ubicadas las fábricas de producción argentina que generan trabajo industrial, justamente es donde hay mayor concentración por habitante. Es una Argentina que se ha vuelto muy chiquita en un punto y desperdicia gran parte de su territorio y sus oportunidades. Por eso, miren, cuando uno mira los números, la Provincia de Buenos Aires tiene 140 casos por millón de habitantes o 14 por cada 100.000 habitantes. La Cava, 993 por millón de habitantes, 99 cada 100.000 habitantes. Podríamos comparar también Lomas de Zamora y la Matanza de Cava. Y saben qué pasa, también son las formas y estilos de vida. Tenemos que hacer una Argentina. Mira, hay un proyecto del diputado preopinante de la doctora Carrió y de Mazot, aprobado hace 2, 3 años, que es el RENAVAP, la ley de RENAVAP, se recordarán. Que tenía un fideicomiso, que es para hacer lotes con servicios, porque de repente entramos a enterar que a mucha gente que nunca le preocupó como vivían millones de argentinos y argentinas, se entraron a preocupar que no podían hacer cuarentena por cómo vivían en estado de hacinamiento. De repente entramos a ver títulos, hambre mata cuarentena. La pregunta es, ¿cuándo el hambre va a matar la concentración de la riqueza en la Argentina? ¿Por qué esto un día va a terminar? Y nosotros lo que tenemos que pensar seriamente es cómo construimos un país más justo, para que cuando vengan, como bien marca, y les decía en un principio, lo que viene diciendo la Organización Mundial de la Salud, que este tipo de enfermedades cada vez son más seguidas, ¿cómo vamos a hacer y cómo vamos a afrontar el futuro? ¿Cómo vamos a obligar la producción con la ecología, el 14 bisco en el 41, en Capicúa, se lo digo. Tenemos una oportunidad también de construir eso, y también de cuidar a la gente, tenemos la responsabilidad de cuidarla. Miren, mis abuelas siempre me decían, cuando uno por ahí no se portaba bien, yo era muy chico, y ante el reto por ahí podía tener una respuesta incorrecta, tenés que respetarme, decían. Porque los viejos de hoy fueron los jóvenes de ayer, y los jóvenes no iban a ser los viejos de mañana. Y saben qué, cuando a mí me toque llegar a la de ellos, quiero que me cuiden, no que sea un valor fungible para que arranque la economía y que se muera, que se tiene que morir, porque la cuarentena es cuidar a la gente también. La cuarentena lo que implicó, en muchos sentidos, saben qué fue, que la carga viral que vayan a recibir nuestras médicas y nuestros médicos sea menor, porque el gran problema en el sector de salud empieza cuando se desborda el propio sistema por la cantidad de enfermos que llegan. El otro día lo vi en un pequeño documental del diario del país de España, donde médicas y médicos contaban la experiencia, y donde también referían que no solo son nuestros mayores y nuestras mayores las que se mueren, también se muere gente joven. Entonces creo que tenemos que tener una mirada en ese sentido lo más criteriosa posible, lo más cercana a la realidad y con los niveles de empatía más altos que podamos. Miren, el otro día, y creo que una amiga de la izquierda, la legisladora Berman, me acercó a un problema que tenían, y también el diputado, que está ya a mi derecha en este caso, un problema que había en la ex-Stani, hoy Mondalés, tope de gama de fábrica de alimentos, tope de gama, entre las tres más grandes, cuatro, que los puso a producir a los trabajadores golosinas, bajo obviamente el título de la industria alimenticia y servicio esencial, se estoqueó todo lo que pudo, dijo hasta acá llegué, porque ya estaba lleno de stock, o sea produce con el valor actual, para vender van a saber cuándo, todas esas golosinas, y le baja el sueldo a los trabajadores y a las trabajadoras, suspendiendo la actividad. Y equivocadamente el gobierno había homologado ese acuerdo, espero que se corrija eso, yo no tengo problema en decir esas cosas, yo no me quiero arrepentir después de no defender a los que nosotros tenemos que defender acá, ¿saben por qué? Porque nosotros siempre, no puede ser que siempre ellos, siempre ellos sean los primeros, esta vez la primera tiene que ser la gente, tenemos que poner en el centro a la acción del Estado, a la gente, a la gente de carne y hueso, a esa gente de carne y hueso, que en los barrios más populares y más marginales la está pasando realmente mal. Y que aquellos que piensen, que es cosa de viejo, y que es cosa de pobre, que la lengua se le haga a un lado si tienen gente que quiere. Es cosa de todos y todas salir adelante en esto. Y por eso tenemos que aprender a cuidarnos entre todos y todas, y dar a las discusiones que tenemos por delante realmente el contenido necesario, que es pensar la Argentina no solo de hoy, sino de mañana y para 10 años más. Para que realmente, por ejemplo, como la ley del diputado preopinante, el RENABAP, en la Argentina podamos fondear realmente ese fideicomiso para poder hacer lotes con servicios para terminar con el hacinamiento de nuestra gente en los barrios populares. Ahí sí voy a creer que realmente la clase política ha madurado. Hasta que eso no suceda, no lo haré. Quiero, para cerrar, y gracias porque nadie ha perdido el tiempo y me ha extendido, agradecer también que siempre que se los convocó a la oposición participó. Yo la autoridad lo vi incluso al jefe de gobierno de la ciudad con Axel Kicillof y con el presidente. Es ahí. Y si hay mucha presión, y si el presidente siente presión de los sectores económicos, y si el jefe de gobierno en una ciudad compleja siente presiones de sectores económicos para abrir a lo que dé lugar sin tener a la gente en el medio que sepa que cuenta con nosotros para aguantar esa presión y preservar lo que tenemos que preservar que es la vida de la gente. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.